Hoy ha sido un buen día. Cuatro flamantes vehículos se incorporan al mercado alemán de autobuses de larga distancia. Eso significa crecimiento. Los adquirió John Stiefvater. Su empresa de autobuses trabaja para uno de los transportistas líderes del mercado alemán. Sabe que la inversión será más que rentable. Creo que no los volveré a ver en mucho tiempo. Tal vez en tres años, cuando tengan ya unos 975.000 kilómetros, tal y como lo acordamos en el contrato. Para entonces puede que ya necesiten una revisión. Y en principio, como realizan trayectos diferentes, no los volveré a ver nunca juntos. El sector alemán de autobuses de larga distancia funciona gracias a medianas empresas como la suya. Los grandes transportistas las subcontratan y solo así logran mantener su red europea. Es el caso de Eberhard Höber. Su empresa trabaja también para estos grandes transportistas. Ahora, sus autobuses están siempre en circulación. Cuando nos propusieron ampliar nuestro servicio de líneas urbanas, a viajes de larga distancia, hicimos un estudio de rentabilidad y pensamos que no nos saldría a cuenta. Pero cuando abrieron la nueva línea entre Múnich y Hamburgo, otras empresas de alrededor se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos colaborar. Ahora incluso invierte en nuevos vehículos, como este que pintan ahora con los colores de su principal cliente. Los viajes turísticos ya no daban suficientes ingresos. El auge de las líneas de larga distancia en Alemania es lo que está salvando a las medianas empresas de autobuses. Los fabricantes empiezan a beneficiarse ahora de esta coyuntura. De los 800 autobuses de larga distancia que hay en circulación, solo 100 son de nueva adquisición. Eso está empezando a cambiar. Tras la liberalización, pasó algún tiempo hasta que llegaron los pedidos. Al principio no podíamos dar servicio a la dinámica del mercado. Se trata de un negocio nuevo, con un desarrollo tan veloz que las empresas se vieron obligadas a conseguir nuevos vehículos de un día para otro. En la mayoría de los casos tomaron los vehículos de su propio parque móvil o los compraron de segunda mano, ya que en un periodo de dos semanas tuvieron que dar servicio a líneas nuevas. Este cambio se ve claramente en Stuttgart. Aquí, en el mayor mercado de autobuses usados de Alemania, había antes 150 vehículos. Ahora solo quedan 50. Los autobuses nacionales se han impuesto como alternativa al ferrocarril. Su imagen anticuada e incómoda cambió con la afluencia de jóvenes pasajeros. Los autobuses suelen ir ya repletos. En este curso, los conductores aprenden a manejar el moderno equipamiento del que gozan ya los autos modernos. Como el control automático de velocidad constante, casi un piloto automático. Los conductores están contentos con el flamante equipamiento. Antes tenían marchas. Cuando pienso en el antiguo sistema de ocho marchas, que era un desastre en comparación. ¿Hay también otro tipo de cliente? Sí, sin duda. Ahora los clientes tienen una serie de exigencias que antes no tenían en absoluto. Enchufes, wifi... Todo esto que hay ahora no lo pedían antes. Un autobús nuevo cuesta unos 400.000 euros, mucho más que los antiguos modelos. Pero ahora las empresas pueden calcular mejor el riesgo, gracias a la liberalización del mercado.